La obra de Feliciano Centurión es de gran relevancia en la escena del arte contemporáneo latinoamericano. El artista nació en San Ignacio de las Misiones, Paraguay, en 1962, y falleció en Buenos Aires, Argentina, en 1969. Centurión fue un artista visual, pintor paraguayo, formado profesionalmente en Argentina, donde inició y desarrolló su carrera artística. Fue parte del grupo de artistas surgidos del Centro Cultural Ricardo Rojas en los años 90. Acerca de la obra de Feliciano, el crítico argentino Fabián Lerenlich expresó, La búsqueda de Centurión desde que abandonó la tela se dirigieron hacia nuevas superficies para la pintura, en relación directa con la intimidad, sábanas, jovelinos, lonetas, cortinas. Hasta que en 1990, cuando consolida su imagen, encuentra las frazadas, el material perfecto para pintar sus soñados paisajes y geografías. Continúa mencionándole Lerenlich. Por el tipo de operación plástica que practica Feliciano Centurión, pintando su obra en un material en relación tan íntima con el cuerpo, podría decirse que él exhibe y se exhibe al mismo tiempo. En 1994, el artista incorpora a sus frazadas piezas de Ñanduti y tejido al crochet. Y un año más tarde, pañuelos y retazos de tela con frases e imágenes bordadas. El Ñanduti es una voz guaraní, generalmente traducida al español como tela de araña. Es un encaje de agujas que se teje sobre bastidores, en círculos radiales, bordando motivos geométricos o zoomorfos, en hilo blanco o en vivos colores. Es el símbolo de la ciudad de Itagua y es considerada como la reina de todas las artesanías de la República del Paraguay. En la apropiación de una serie de prácticas socialmente asignadas a la mujer, así como de elementos, entre ellos manteles, servilletas, puntillas, pertenecientes al dominio de la intimidad doméstica, la obra de Feliciano transgredía las divisiones de género establecidas y ponía en tensión los territorios de lo público y lo privado. Con esto, Centurión produjo una obra muy peculiar, basándose en un soporte cotidiano de trabajo manual revestido de afectividad, esforzándose por construir algo, por producir belleza, comenta Daniel Cabrera. Las frazadas industriales de motivos convencionales, geométricos o de animales, esas que fácilmente se consiguen en el mercado, fusionan como soporte para los bordados del artista, con motivos tradicionales, resignificados, declaraciones y consignas poéticas. Las frazadas son abrigo que acogen e invitan a la cama, lugar donde el sueño, el sexo y la muerte tienen lugar. Feliciano Centurión desarrolla su obra con las características propias del arte contemporáneo, incluso específicamente latinoamericano, ya que se sumerge en elementos cotidianos propios de su entorno, que se ocupan en la vida cotidiana al incrustar el Ñanduti, resaltando que surge del Paraguay.